Eh, che, Pablo, ¿qué mierda hacemos, loco? Lo de los mapas no... no da nada, ¿estamos de cansado? Sí, no sé. Esto no... no sé, la verdad esto de colegio es muy complicado, en realidad. No sé cómo se parece. Che, me estás grabando, ¿no? Eh, sí, yo qué sé, estoy re aburrido, estamos al pedo, ¿no? Che, loco, ¿esta cámara de mierda, loco, no me está grabando o grabamos una porquería, nada? Sí, al final la compré re al pedo. Sí, estamos muy al pedo, la verdad que... Sí. Uy, ¿qué mierda pasó? No sé. A ver, para que tengo luces acá, vamos a ver qué... Ahora son todas las térmicas, la concha de valor ambiental, ¿sí? Está acá al lado de las térmicas. ¿Al lado? ¿Qué? ¿En la...? Sí, en el pasillo de al lado. Ah. Uy, para. ¿Viste eso? ¿Qué? Te voy a bajar. Para, para, para. ¿Viste eso? ¿Qué mierda es eso? Para, 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 boludo. ¿Qué pasó ahí? Hay nadie. ¿Hay nadie? No, 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 no pasa. Chau. 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 ¡Gracias!